Hola chicos, me llamo Jen y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de algo que me hizo bastante ilusión por el hecho de que siento que es bonito promover tu país en cuanto a gastronomía, arquitectura, vestimenta o sea no hay que sentirse avergonzados de algo tan bonito y que incluso a algunos extranjeros les llama la atención yo he tenido la oportunidad pues de que quienes han venido que son estudiantes de intercambio aprecien esta maravilla de bailes, de música y se diviertan tanto como nosotros así que en esta ocasión les vengo a hablar acerca de un top de las 5 bebidas prehispánicas la mayoría son pues alcohólicas, no lo voy a negar, he decidido pues tomar esta opción así que quiero también decir que si has tenido la oportunidad o te han invitado por favor ten responsabilidad acerca de ello ya que pues son alcohólicas y con el alcohol no se juega esto es en base a una recomendación de salud, no jueguen con esto así que sin más que decir, empecemos con el video y ojalá y les guste ah, otra cosa que quiero agregar es que este top no está ordenado ni por los mejores, ni por los peores, ni por mis favoritos o sea, no, este top decidí agregar los licores o las bebidas o todo esto en base a los que yo sentí que son más interesantes pues claro, va a haber algunos que son populares pero ojalá les guste ahora sí, empecemos con este video número 1 el tejacate la bebida prehispánica de los dioses que como se darán cuenta, no, no es el pulque el nombre de esta bebida refrescante y nutritiva e incluso también energetizante significa agua harinada y proviene del náhuatl texal creo que sí la pronuncié bien bueno, continuando podemos decir que, bueno el maíz es uno de los ingredientes primordiales de la dieta mexicana de hecho es desde los inicios de los tiempos y por eso no es de sorprenderse de que existan alimentos y bebidas que tomen pues el maíz como una base y de hecho se dan cuenta la comida mexicana es base de tortilla y salsa y ya no dadas, pero sí la mayoría continuando digamos que el tejacate aparte de que usa el maíz como base también va a llevar almendra de mamey y la rosita del cacao aquí les presento una imagen bonita de la rosita del cacao bueno el tejacate también solía ser consumido por los reyes zapotecas y actualmente se debe en lo que son las ceremonias de cosecha y siembra aunque también si visitas Oaxaca notarás que lo venden en algunas calles de este poblado de San Andrés Guayapa y también lo puedes ver en que son unas ollas grandes de barro también otro lugar en donde los puedes encontrar bueno puedes encontrar esta bebida es en la feria del tejacate que normalmente se da durante la gelaguetza yo no conocí esta bebida de hecho me falta conocer mucho y probarlas así que lo que puedo decir de el tepache es que es una bebida 100% mexicana es elaborada a base de maíz y su nombre proviene de la palabra nahual tepiatli que significa precisamente bebida hecha con maíz comenzó a prepararse en la época prehispánica fermentando maíz mortajado y piloncillo sin embargo con la época de la conquista su preparación cambió y comenzó a elaborarse con la fermentación del jugo de las frutas como lo que es la guayada, la manzana y la piña como dije anteriormente este destilado se sigue preparando con la fruta y de hecho la más común es la piña que también se le agrega piloncillo el nivel del alcohol que tiene va a alcanzar pues no mucho, es bastante ligerito solo contiene un 1% y tiene un sabor muy parecido a la cerveza y que normalmente por lo que yo pues estuve leyendo en varios blogs en varias pues fuentes es que de preferencia se sirve frío y también pues que el tepache va a tener ciertos nutrientes que apoyan a lo que es al sistema digestivo y al sistema inmune de hecho también puedes encontrar muchas recetas caseras que te dicen cómo puedes elaborar el tepache de hecho hay muchas con diferentes variaciones acerca del tepache de piña número 3 el colonche onochal es originaria de Zacatecas y San Luis Potosí se obtiene de la fermentación de la tuna roja cardonada y es una bebida de temporada puesto solo se prepara y se degusta en los meses de julio y octubre el nopal que es una planta icónica y representativa de la cultura mexicana va a tener múltiples cosas que incluso son características de lo que es el territorio de San Luis Potosí pero en especial como dije se va a distinguir de un color carmesín tinso que va a tener que es pues la tuna cardonada esta bebida es podría decirse ligerita bueno yo creo que es ligerita por mi forma de tomar y pues esta es una bebida que va a tener de 6 a 7 grados de alcohol y pues actualmente el colonche está en peligro por desaparecer y de hecho es por eso que decidí colocarla en este top para que así más gente pues logre ir y conocerla y probarla y así nos digan acerca de su opinión número 4 el mezcal ah les hablaré de una bebida emblemática que encanta a varias personas de hecho a mí también jeje el mezcal es una bebida de origen mexicana que ahora es brillo a nivel internacional este elixir cargado de tradición e historia ha sido creado por la destilación del corazón de agave o maguey el agave viene del griego noble o también brillante y así como las uvas existen diferentes tipos de este y cada uno le da un sabor y aroma únicos su origen es de las tribus indígenas mixtecas de Oaxaca y las nahuas de Guerrero quienes lo producían de forma artesanal y bebían en las ceremonias especiales sin embargo no todos lo bebían solo las personas importantes como los sacerdotes guerreros y nobles cuando tomes mezcal una recomendación que hacen es que debes hacerlo de poco a poco o como normalmente decimos aquí en México de abecito no querrás que sus 45 grados de alcohol que pues es lo que normalmente contiene una botella te arruinen este buen momento de hecho una pequeña recomendación que yo quiero hacer es que si eres de Puebla y más en específico de Cholula puedes pasar a comprar un mezcal que en lo personal siento que es el mejor que es en la estación del queso ahí yo probé mi primer mezcal y siento que a pesar del tiempo sigue siendo uno de los mejores que yo he probado también venden diferentes tipos de vinos y es un lugar bastante tranquilo así que puedes salir con familia o si quieres llevar a tu pareja ahí es el perfecto momento para ofrecer un vino una vista muy hermosa de la pirámide y tampoco hay tanta gente así que puedes aprovechar número 5 el pulque amor y desamor se cura en las pulcatas se ríe, se llora, se disfruta y cuanto más sabes de su historia más te encanta su origen data de la época prehispánica y su nombre proviene del náhuatl poluiki poluiki se los dejaré aquí para que leen ¿qué significa corromperse? para muchos indígenas el pulque formaba parte de la religión y ayudaba a curar varias enfermedades incluso la diabetes pero esto no creo que sea cierto bueno, no sé así que por favor no le den a sus familiares o amigos que sean diabéticos pulque no, mejor pregúntenle a su médico más cercano y de confianza también fue utilizado como afrodisiaco pero al ser de carácter ritual solo era consumido por sacerdotes y adultos que eran mayores de 50 años incluso lo consumían las personas que iban a ser sacrificadas bueno, por lo menos estoy divirtiendo un poco, ¿no? un dato curioso es que durante los años 70 había más de 3.000 pulquerías y actualmente pues hay poco más de 20 eso es triste y bueno, por último quiero agregar que también era utilizada como complemento o suplemento alimenticio de hecho hay algunas páginas o blogs que yo vi que pues sí te decían que el pulque ayudaba bastante a lo que es el sistema digestivo y bueno eso sería todo de mi parte espero les haya gustado el video yo no he tenido la oportunidad de probar todas estas bebidas solo he probado dos una que es el mezcalito y el pulque sí pero muy poquito fue como que media prueba y eso no sabía degustar bien esto así que espero pues después de la cuarentena porque es importante seguir respetando la cuarentena puedes tener la oportunidad de probarlo otra cosa que quiero agregar es que pues el mezcal sí es bastante laborioso también hay videos donde te muestran su proceso de elaboración y es admirable lo que es el tepache y el colonche yo no sabía de su existencia de hecho el colonche quiero preguntarle a un amigo que vive allá qué tal sabe o a qué sabe y si tengo la oportunidad de ir pues por qué no probarlo así que pues nada más gracias por ver el video no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook YouTube TikTok e Instagram con el nombre de Caballeros5Soles ahí estaremos subiendo contenido ahorita estaremos más en YouTube así que por favor síganos y hagan crecer más esta bonita familia así que pues nada más gracias por ver el video y nos vemos para la próxima bye bye si aún no estás inscrito Caballeros5Soles por favor déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante también aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido nos vemos en el próximo video bye